Perdón el comentario tan largo, pero uno lleva por aquí es la pasión del amor. Y si no nos moviera el amor, ay Dios mío, la situación fuera otra, ¿oyó? Si a este pueblo no nos moviera el amor y una conciencia revolucionaria, ya a este pueblo, bueno pues, hubiera respondido de otra manera, pero no. Hay que responder como hiciste tú, con valentía, con entereza y con mucha fortaleza moral. Y además, Winston se quedó en la puerta del restaurante. No dejó escapar a los cobardes, hasta que los capturaron y los pusieron tras rejas como debe ser. Winston Vallenilla. Bueno, presidente, un saludo a toda la familia del Estado Falcón, a toda la gente de Paraguaná. Este fue un momento muy desagradable, el que vivimos el día domingo. Estaba yo en compañía de mi padre y dos amigos más, que fuimos al restaurante Aurelia, en Hoyo de la Puerta. Fuimos a comer ahí, a ese sitio. Y después de comer, yo llegué muy tranquilamente, de hecho me puse en una de las mesas que estaba en la puerta, para evitar cualquier problema. Cosa que no debe ser, porque uno tiene el derecho de ir a cualquier sitio, como cualquier venezolano. Pero yo para evitar, pues me puse en una de las primeras mesas que estaba ahí cerca de la salida, dándole la espalda a la gente, por si acaso había algún fascineroso que quisiera buscar pleito. Y bueno, comí gracias a Dios con tranquilidad. Pero el sitio estaba muy full y empezó a llegar gente y gente y gente, y se pusieron en la puerta, esperando que se desocuparan las mesas. Y bueno, se percataron de que yo estaba en el sitio. Cuando pagué la cuenta que intenté salir, inmediatamente me cayeron encima con cualquier cantidad de improperios. Y una de las personas me brincó encima y me dio un empujón, y empezaron los golpes ahí. Empezaron a golpearme. Mi padre intentó interceder o mediar con esta gente. Mi padre que no tiene 80, hay que decir que tiene 73 años, porque después va a decir que le estamos diciendo mucho más mayor. Bueno, también tiene 73 años. 73 años, pues le dieron golpes en la cabeza, lo golpearon en las costillas. Y bueno, cuando estaban golpeando a mi padre, por más que uno trata de mantener la cordura, tuve que salir adelante como pude. Tiraban vasos, tiraban botellas, tiraban sillas, tengo una costilla fisurada. La locura del odio. Los dientes, hasta que los que dicen que no me... Aquí está, los dientes partidos. Y bueno, un momento terrible el que pasamos ahí. Había gente que deploraba lo que estaba ahí sucediendo, que no estaban de acuerdo con eso. Y nos sacaron a punto de botellazos del sitio. Me mantuve afuera porque yo sabía que esta gente violenta, a la vez es cobarde, porque al final terminan huyendo para reírse de lo que hicieron. Entonces, pues me mantuve firme ahí con mi padre, que estaba lastimado, yo también. A uno de las personas que estaba conmigo también le dieron un botellazo en la cara. Uno de los pómulos, en el otro pómulo también lo golpearon. Y llegó la policía, la policía entró, la policía de Baruta, acaba de especificar, y dijeron, no, no, ahí no hay nadie. Y yo dije, ¿cómo no va a haber nadie si nosotros nos mantuvimos aquí para que no se escapara esta gente? No, no, ahí no hay nadie. Gracias a Dios salió el encargado del restaurante, al cual le agradezco todo su apoyo, a la gente del restaurante Aurelia, a todo su personal, y me dijo, Winston, se están escapando por la parte de atrás, saltaron la cerca y están huyendo por el monte. No le quedó más remedio a la policía de Baruta que irlos a buscar. Y sacaron a esta gente, llegó la Guardia Nacional, gracias a Dios, nos prestó la colaboración, y estas personas, dos de estas personas, porque eran más, pero en aquel alboroto, uno no sabe quién está pegando los golpes, ¿no? Vimos a dos que sé que estaban ahí, dándome, a mí, a mi padre y a los demás, y los demás eran vasos, sillas y golpes que iban y venían. Ya estas personas están ante la ley, ante las autoridades, se hizo la denuncia ante el Ministerio Público, y lamento mucho que esto esté pasando. Yo no odio a ningún venezolano, indistintamente de la tendencia política que tenga, del partido al cual pertenezca, pero yo creo en la democracia, creo en la Constitución, creo en las instituciones, y eso debe respetarse. Aquí se están burlando, no de Winston Bayanilla, se están burlando del pueblo. Un pueblo que eligió democráticamente al presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces, la única manera que hay es la democrática. Y estos grupitos, lamentablemente, estos focos, porque son pequeños focos, aquí hablan, ahorita escuchaba a uno de los amigos periodistas que hablaba de crisis. Y no hay una crisis, lo que hay son unos focos violentos, que se encuentran en casi, en los municipios de oposición, que respaldan, pues, que se forman estas guarimbas y estos besatres, que afectan a los que ahí habitan, que no quieren más guarimbas. La mayoría de los venezolanos lo que queremos es paz, queremos vida, queremos convivencia, queremos trabajar para engrandecer y enaltecer cada vez más a este país maravilloso, porque este es el mejor país del mundo, Venezuela. Lamentablemente hemos tenido una guerra mediática. Hablábamos del Twitter, usted comentaba del Twitter hace unos instantes atrás, y el problema del Twitter es la cantidad de mentiras que se manejan por el Twitter, la cantidad de fotos falsas, esa guerra mediática que tenemos, que tiene la revolución, y que tenemos aquellos que apoyamos la revolución, que constantemente nos están inventando cuentos para instigar el odio en la gente. Yo me acuerdo una vez, y perdónenme este comentario rápido, que inventaron que a mi esposa, y empezaron a mandarlo por todos los Blackberries, a mandar una cadena, diciendo que a mi esposa la habían caceroleado en un sitio. Y eso era mentira. Pero ¿cuál es la intención de ese mensaje? Que apenas vieran a mi esposa en cualquier lugar, en cualquier lugar, la cacerolearan. Y así empiezan a inventar cosas, a mentirle a la gente, a llenarlos de odio. Por ahí dijeron, Winston abrió un restaurante en la castellana. Pobrecito ese hombre, el dueño de ese restaurante. Porque yo no tengo ningún restaurante en la castellana. Y le tienen un boicot a ese restaurante, que no vayan para allá, que eso es de Winston, cuidado. Pobre hombre. ¿Abre uno, pues? Voy a tener que abrir uno. Yo abrí uno, pero me fue mal. Porque bueno, no lo supe administrar la cosa. Yo no... Zapatero a sus zapatos, como dicen. ¿Cómo va a cantar, Omar? Bueno, presidente, usted sabe que yo no vine preparado hoy. ¿Verdad? Porque vine a trabajar... Porque está preparado siempre. No, claro, y usted me lo dijo la otra vez. No nos puede agarrar con la guardia abajo. Es verdad. Con nada abajo nos pueden agarrar. Yo vine a trabajar aquí en Punto Fijo, y casualmente usted venía, y vine a su programa. De todas maneras, en el mes de... entre mayo y junio, cumplo 20 años de carrera, y espero celebrarlo en un programa en contacto con Maduro y con usted. 20 años con orquesta y todo aquí en el set. A punto de merengue, será. Exactamente. En contacto con el merengue. Y bueno, y con todos esos artistas que a lo largo de mi carrera han hecho dúos conmigo. Sí, va. Fernandito Villalona, Bonnie Cepeda, que me vienen preguntando por Venezuela. Esos artistas que han hecho dúos conmigo a lo largo de mis 20 años de carrera, tenerlos en el programa en contacto con Maduro y cantar con la orquesta y hacer un programa especial de los 20 años de Omar Enrique. Más nada, aprobado. Más nada, pues aprobado. Vale la palabra, le quitaste el micrófono a Winston, vale. Bueno, presidente, para concluir, para concluir, este, bueno, una vez más víctima de la intolerancia fascista, yo sé que a mucha gente no hay otra manera de llamarlo, o vándalos o delincuentes, porque cualquier persona que agrede violentamente a otro, pues hay muchas maneras de llamarlo. Nosotros le decimos fascista a esta gente. Lamento mucho esto y invito a toda la familia venezolana a que se una a trabajar por la paz, por la convivencia en este país que es nuestro país, indistintamente de nuestro pensamiento. Ustedes me han visto durante casi 30 años en sus hogares, sacando sonrisas, entreteniéndolos a todos ustedes. Un día dije, y perdonen que me pare así porque es que estoy lastimado, un día dije, respaldo al comandante Chávez, y desde ese día, entonces, de pronto la gente que me amaba y que me quería, entonces ya no era tan simpático yo por tener una posición política. Y hoy en día ciertos grupitos minoritarios entonces me agreden después de que me amaron durante tantos años, simplemente por mi posición. Eso no debe ser, debemos respetarnos, querernos con nuestras diferencias y trabajar por la democracia, con la constitución en la mano y respetar la voluntad del pueblo venezolano. El pueblo eligió, señores, respetemos los pasos democráticos, respetemos a los venezolanos que eligieron. Ahí están los alcaldes de oposición, lamentablemente prestados a la guarimba, pero ahí están. Entonces, por la paz, por la vida, no más violencia en contra de los que apoyamos este proceso revolucionario y bolivariano. Y cuente, presidente Nicolás Maduro, que aquí estamos. Mire, tení un año donde me han atacado por el lado económico, por el lado personal, a mis hijos, a mi padre ahora que le pegan, tratando de que uno se doblegue, tratando de que uno diga, no, no, yo me rindo, ya no quiero, porque hay gente que ha dado un paso al frente por la revolución y después han tenido que echar para atrás porque a esta gente los acosa, hasta que tienen que, bueno, que rendirse. Pero cuente usted, presidente Nicolás Maduro, con todo lo que me ha pasado, con diente o sin diente, con costilla fisurada, como me toque, cuente conmigo, porque yo a usted lo respeto y lo admiro, a usted y al gobierno revolucionario. Creo firmemente en este proceso. Sé que hay muchas cosas que corregir, pero usted está haciendo el trabajo. Yo a los demás lo veo destruyendo y a usted lo veo cada día construyendo la patria que queremos tener. ¡Que viva Venezuela! ¡Chávez vive! Más nada, pues. Aquí está, reforzado. Cada golpe le reforzaba su convicción de que nosotros somos la paz, somos la paz humana, somos la solidaridad, somos el amor. Nosotros somos el futuro. Somos presentes ya, pero somos el futuro. Usted no verá ni palabras, ni ojos de odio en estos muchachos de 14, 15, 16 años. Pues nosotros estamos formándolos a ellos en el amor, en el amor de Bolívar, en el amor de Chávez. Y así tiene que ser. Fíjate las encuestas. Son muy claras las encuestas. Primero, el rechazo a la violencia, entre 82 a 90 por ciento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!